¡Hola, hola, estrategas! Ahora que estamos dentro del Festival de las Bestias, no te vamos a dejar de sorprender. Tenemos varios ajustes para campeones, sinergias, objetos y noticias importantes. Así que sacúdete todo ese confeti y revisemos juntos lo que nos trae el parche 11.3, porque con esta información puedes seguir recorriendo el sendero de designios y convertirte en el campeón elegido. ¡Comencemos! Este parche trae pequeños cambios de balance para algunos campeones que realmente lo necesitaban, pero no los juzgues por su tamaño, pues puede ser que alguno de ellos cambie tu estrategia por completo. Como vimos que Brand nomás no le estaba echando muchas ganas, decidimos darle una ayudadita aumentando su rango de ataque. Ahora puedes posicionar a este mago en la línea trasera sin temor a que corra directamente a los brazos del enemigo. ¡Ánimo, Brand! Sin excusas. Otro almadragón que recibe una mejora es la adorable pero incontroble Tristana. En su caso aumenta el porcentaje de velocidad de ataque que obtiene al activar su habilidad. El cambio aplica en todos sus niveles de estrella y en su dragón. A la que le tocan buenas y malas noticias es Elise. Hablemos de dos cambios importantes. El primero es que pierde un poco de vida al transformarse en arácnido, por lo que tendrás que planear tu estrategia y posicionarla con precisión para poder sacar provecho al segundo y temible cambio. Ahora, sus ataques básicos aumentan el costo de maná de las habilidades de sus oponentes. Si yo fuera maga, no me gustaría cruzarme con ella en su modalidad de ocho patas. ¿Qué escalofríos? El poderoso Darius y su envidiable fuerza reciben un aumento en su daño de habilidad. Definitivamente es un cambio que lo ayudará a rebanar al que se le ponga enfrente y a recetear su habilidad. Es una fortuna contar con él. Esta diosa lunar recibe un pequeño gran cambio. Cuando Diana aumenta su tamaño, ya sea por objetos como el valor del titán o por las travesuras de Lulu, sus orbes aparecerán más lejos de ella, mejorando su alcance. Esta asesina desorbitará a su oponente. Es momento de hablar de las sinergias. Al verlas en acción durante los últimos días, notamos que era necesario hacer un par de ajustes. La primera en beneficiarse es la sinergia de Alma Dragón, ya que a pesar de su intimidante apariencia, esta sinergia resultaba poco competitiva. Así que para ayudar un poco a nuestros dracónicos amigos, ahora cuando la unidad con la mejora de Dragón muere y pasa las bonificaciones a otro aliado, el Aliento de Dragón se activará en el primer autoataque de esta nueva unidad. Para sacarle provecho, vas a querer que tus Alma Dragón mueran uno por uno y en secuencia, así que posicionalos por todo el tablero para generar una cadena de destrucción. No más alas cortadas para estos dragones. Los Deidad reciben un ajuste digno de los dioses que hará más atractivo su juego tardío para aquellos que le apuestan todo a esta sinergia. Escucha esto. En lugar de aumentar la duración de la ascensión con cada grado de sinergia, ahora lo que aumenta serán las bonificaciones de daño verdadero y reducción de daño. Y si por azares del destino tienes una brillante espátula, podrás cocinar una poderosa unidad y convertirla en un verdadero dios de la convergencia. Y por último, los Fulminadores reciben un empujoncito, ya que actualmente esta sinergia tenía problemas para fulminar a sus enemigos. Así que aumentamos su porcentaje de robo de vida y daño de ataque. Pero no temas, esta mejora no los convertirá en la siguiente calamidad de la convergencia. Es un ajuste ligero para atraerlos al nivel de las demás sinergias. En cuanto a los objetos, el manto de la quietud recibe un cambio que revolucionará por completo el juego. Bueno, nah. Solamente el costo de mana incrementa un 2%, pero bueno, una mejora es una mejora, ¿no? Si eres de los estrategas a los que les gusta seguir de cerca la escena competitiva, te informamos que los Open Qualifiers, en donde participaron más de 5,000 jugadores, han llegado a su fin. Pero solo los mejores 128 de LAN y 128 de LAS avanzaron a la siguiente etapa, en donde deberán demostrar que son capaces de conseguir un boleto para llegar hasta la gran final. Esto se va a poner buenísimo. Ahí lo tienen, estrategas. Una mejora por aquí, una mejora por allá, harán que nuestra experiencia sea inolvidable dentro de este gran festival de las bestias. Recuerda visitar las notas completas del parche 11.3 en el enlace de la descripción y no pierdas ritmo, que esta fiesta apenas está comenzando. Nos vemos en la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!